Miren esto Miren que bueno que esta esto Esto es una escoba Mirá, de barro Esto es barro Barro y piedra Que bueno Buena idea Mirá lo que es esto Que lindo Piedra con barro Es impresionante Muy bueno Que lindo Esta la pieza Ya rompieron el vidrio Acá Pero Que loco Que lindo No tiene el techo Que bueno que esta Acá Esta es la otra habitación Esto se derrumbó acá Mirá Que lindo La otra ventana Que loco Que lindo vivir acá Mirá Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo